Hija mayor de Nylea Norbit debuta como actriz en el festival de Venecia. Una de las actrices más reconocidas por sus papeles de villana en las telenovelas mexicanas ha sido sin duda la famosa actriz de telenovelas Nylea Norbit, quien actualmente reapareció en redes sociales en su nueva faceta como madre, compartiendo momentos con sus dos hijas. Pero en esta ocasión hay que resaltar que su hija mayor, Nylea Norbit, debutó como actriz en el festival de Venecia de la mano de uno de los actores más guapos del momento, Diego Bonetta. Nylea Norbit lució un espectacular vestido rojo como toda una estrella de Hollywood, robándose varios suspiros y siendo casi la réplica exacta de su mamá. Con tan solo 22 años la joven estudió en París, por lo que habla español, inglés y francés. Además de debutar como actriz en películas independientes, tal es el caso de La Leona, dicha película que fue llevada al Festival de Cine de Venecia. Esa preparación profesional al estudiar en el extranjero dejó de ser reconocida por los reflectores recordando que es su hermana de la guapa actriz y cantante, Tessa, quien ha destacado como actriz al participar en las películas. Después de Lucía y Camino a Marte, junto a su hermana Camila Sodi, junto con su reconocida música en el que ha participado en el Festival de Música Vive Latino. La familia está llena de talento, por lo que poco destacó la hija de Nylea, al ser la única de la familia al no involucrarse en el medio. Pero pronto saldría la luz de debut. Y enhorabuena, ha sido toda una sensación, luciendo en la alfombra roja del Festival de Venecia, promocionando su más reciente película, Leona, que subo al mando del director de cine, Michel Franco. La hija de Nylea Norby también lució con estilo al portar unas hermosas joyas de la marca y maquillaje Armani, deslumbrando a su paso por toda la alfombra. Llamando la atención de todos los medios internacionales, con este debut se espera una gran carrera a la hija mayor de Nylea Norby. La joven se caracteriza por ser muy talentosa y preparada al participar en obras de teatro en Nueva York, y ser una talentosa violinista. En sus redes sociales es muy popular al compartir con sus seguidores su gusto y amor por la literatura, y en transmisiones es cotidiano observar, deleitar a sus seguidores con sus textos.